AK Producciones Claro que puedo, pero no quiero Un agoriano, cinco iranito Tengo una oferta buena para ti Veo que trabajas a Frank En la naranja, esquila y a bañillos Si te lo puedo dar todo Pero si canta, canta para mí No veo que muchos te apoyen Yo si te veo soy el real king Tampoco te quieren, tampoco te apoyan Yo te doy dinero, mujeres y joyas Tendrás buenas vivas alrededor Millones de billetes, buenos autos Ropa cara con problemas de salud Ya no trabajarás más Solo firma curia, neto Yo te puedo ayudar Y lo que no te da tu Jesucristo Yo si te lo puedo dar La verdad, soy sincero Madre mía, que fertión Sé que esto ayudará Para ser yo conocido Que no quieres ser famoso De la noche a la mañana Ser el tonto y un cualquiera Si rechazo tu ofertión Pero sabes una cosa A la M, tu ofertión ¿Qué pasó? No soy nadie Por favor, llámate a ti Hoy yo soy tu pesadilla Como el mismo Freddy Krueger Si mi letra salva uno Para mí sí vale mucho Sí, con voy soy tu pesadilla Mandas personas con buenos contratos Para que firme Para que firme Tómate la de acá No canto de perra y plomaso No canto de perra y plomaso La guerra, la guerra no toma mi gaso No es que no pueda tomar Sino es porque no quiero Y porque quiero marcar la diferencia Para la nueva generación Creo que puedo hacer letra Para que me des tu light Apoyando la locura Que la moda está sonando Pero una generación Necesita letra sana Solo premia por querer Que me vengo y ponte en cuatro Yo no hago canciones Para que les guste a todos Acá, producciónes